Muy buenas héroes, estamos en un nuevo vídeo y hoy chicos nos encontramos en un vídeo muy pero que muy épico Porque hoy estamos en Minecraft y hoy chicos estamos en un vídeo en el cual os voy a mostrar que podemos crear Armaduras de cada bloque, así es chicos Y fijaos, para mostrarlo así en primicia vamos a utilizar este árbol Así que vais a verlo chicos, necesitamos obviamente una mesa de crafteo para poder craftear armaduras Y pues bueno, vais a flipar ¿Qué haces tú aquí? Pero tú no habías muerto Estoy muerto pero en vida Tengo angina Pues chicos hoy estamos con Nachete que ha vuelto, le he convencido para grabar ¿vale? Porque Nachete está súper enfermo ahora mismo, así que un like a este vídeo y Nachete se curará Y volverá a subir vídeos a Youtube conmigo, un like, solamente pido un like Nacho ¿Un like? Sí, de hecho, el like lo voy a dar yo para que te cures, ¿sabes? Porque me caes muy bien, así que ya está, ya hemos llegado a la meta Nachete va a volver a subir vídeos porque he llegado al like, ¿vale? Voy a meterte 5000 likes yo solo, a ver si me pongo bueno ya, ¿sabes? Venga, ojalá compañero Pues bueno, hoy chicos traigo lo que os estaba comentando Unos, bueno iba a decir Lucky Blocks, no sé por qué Unas armaduras chicos que están ultra chetadas ¿vale? Armaduras de cada bloque Ya sabéis que en Minecraft normal solamente puedes hacer armaduras de minerales Pues aquí básicamente lo puedes hacer con todo en teoría de Oakwood, de esto Así que Nacho, vamos a pillar, pilla madera compañero para ir pudiendo hacer cosas ¿vale? Así que, oye, ¿podemos hacer armaduras de caballo? Ahora lo podemos comprobar ¿Se puede? No lo sé, sería épico ¿Que podemos hacer botas de madera, Nacho? ¿Qué dices? Mira, 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 mira Que llevo unas botas de madera, tío O sea que estoy chetadísimo Oye, y esto me da algo chetadísimo Unos zancos, ¿no? Unas, sí, sí Unas madreñas, madreñas Sí, sí, míralo Madreña Míralo, qué guapo, tío Bueno, voy a comer un poco bien para acá al lado Porque tenemos un poquito de hambre Mira qué estás haciendo, compañero Míralo, en la cheta ahí Estoy jugando madera Ah, yo estoy jugando con las ollas Mira las hojas A ver, pon, 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 pon la mesa Creo que hojas en portugueses ¿Follas? O una cosa así No lo sé Bueno, no malpensen, ¿vale? Bueno, aquí tienes esto, Nacho Cállate Tal vez no fue buena idea, chicos En mi mente era espectacular ¿Vale? Caray, un tronco de roble, Boots Mira, mira Oh, a ver Oh, de semilla, de semilla, Dagar ¿De semilla se podrá? Yo creo que no Yo creo que ahí eso es fliparse De flores no sé si se podrá O sea, literalmente sé que hay De todos los bloques Pero no sé si esas cosas Que no son bloques Pues te dejará hacerlo Vamos a ver si Me puedo hacer, Nacho Un casco De gro... Del árbol Míralo, tío Eh, de semillas yo no puedo Eh, vamos a por diamante A ver si se puede hacer Ah, no Ah Ah, caray Yo ahora se entiendo Eh, de tierra ¿De tierra? Es verdad No lo hemos probado ni de tierra Bueno, chicos Pues básicamente se puede hacer de todo Y obviamente también vamos a hacer luego un combate Para ver quién es mejor ¿Ok? Y qué armadura es la más chetada Así que vamos a ir pillando pues absolutamente De todo tipo de bloques ¿Vale? Mira, de tierra No fastidies que también se puede Tío, esto está chetadísimo Pues Nacho Vamos a hacernos unos picos Y vamos a la mina, compañero Chicos, acabamos de matar un caballo Y nos han soltado todo esto Se nota que Minecraft es súper aleatorio, eh Bueno, Nacho Sí, sí Vamos a dejarnos de tonterías Y vamos a ir a la mina Porque aquí hay que chetarse Así que vamos a pillar un poquito de carbón ¿Qué haces, compañero? ¿Estás pirando? Hola, hola, hola Creepers Aoscreepers Vale, voy a pillar más maderita Porque es que si no tengo maderita Oye, ah, vale Pensaba que Nacho había muerto Ya digo, joder, tío Como este sea tu retorno Un retorno un poco Un poco malo Tengo ganas de volver a subir vídeos Ahí a mi canal, eh Bueno, bueno Tendrás ganas Si la gente llega al like ¿Vale? A la meta de un like Porque si no No me pongo ya bueno de la garganta No, no, claro O sea, si no No vas a poder Grabar vídeos con Asgurgan Mira, aquí tenemos Oh, más carroncito ¿A que no trajiste la mesa de crafteo? Eh... Bueno, Nacho Uno no es perfecto, ¿sabes? Uno simplemente Es guapo ¿Y armadura de De ojo de Ender? ¿De este? No lo sé Pero armadura de carbón, Nacho ¿Y armadura de ¿Se puede? De ojo de Ender No lo sé Pero... De carbón, digo De carbón Quiero comprobarlo A lo mejor de carbón en sí Como la mena no Pero tal vez como el bloque Sí que puede hacerse Así que vamos a comprobarlo Si podemos conseguir No, aquí no hay nada Eh... Oye, tío Que de verdad Que aquí no hay absolutamente No hay absolutamente nada Por cierto También andaba... Uy, 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 uy Que aquí hay un Enderman de estos, eh Cuidado Eh, vamos, vamos, vamos ¿Tú crees que nos lo cargamos? Pero y se pueden hacer palas y esas cosas o... Nacho, que te va a reventar Nacho, que luego te revienta ¡Oh! ¡Eh! Para mí Bueno, toma, Pati Te la dejo De cobblestone Mírame, mírame ¿Y de esta? El hombre estatua El hombre estatua Ah, de esta también, seguro, eh Ojo, Nacho Me pones de piedra, eh, compañero Se podría decir ¿Y de lava? ¿De lava? ¿De cubos de lava? Vamos a tener que ponernos el creativo en algún momento Ya no sé si seguirán valiendo los caballos, eh Sí, sí Yo creo que tanto caballo va a ser algo malo Mira, de hecho, nos podemos colocar también armaduras de granito Pues va a tocar ponernos cositas Sí, nos va a tocar ponernos en creativo, Nacho Nacho, ¿estás ya en creativo, compañero? Sí, 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 sí Vale, tenemos exactamente un minuto para sacar los materiales Para craftearnos la mejor armadura Y luego vamos a hacer un pedazo PvP Así que, Nacho, estate preparado Porque vamos a ir pillando ya las cositas Así que yo creo que voy a pillar bloques de magma También debería... Uy, 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 uy ¿Esto se podrá? Espérate, voy a pillar cosas raros Yo estoy haciendo algo muy top Hola, Navar, vas a flipar Pero tanto voy a fliparlo Mira lo que me he hecho Uy, va, uy, va, uy, va Vale Mira lo que me he hecho, Dagar ¿Pero qué dices, tío? Que le estoy viendo por el rabillo del ojo Pero no, no mames, eh, Nacho No mames Sí, sí, se puede Vale, yo voy a probar varias cosas Así que, Nacho, yo ya no necesito más creativo Tú tampoco, ¿verdad? Eh, ay, 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 espera, espera, espera Yo me pongo ya en high memo de cero Porque no me hace falta, ¿de acuerdo? O sea, yo ya estoy más que preparado, amigo Así que vamos a ir viendo Si me puedo craftear cosas con esto Esto está chetado Vale, uno de armadura Tenía sentido Esto estará chetado ¡Uh! Flame Resistant Dos de armadura Esto está muy bien ¿Esto? No, este... Este ha sido como... El timo Este ha sido un timo Un timo total, hermano Vale, ya está, ya está, ya estoy Vale, ya está, ya estás Vale, y este... ¡Dios, que este sí que se puede! Nacho, lo vas a flipar, eh Lo vas a flipar ¡Madre mía! Que si lo vas a flipar, Nacho Lo estoy flipando yo, madre mía Lo estoy flipando mucho Lo estoy flipando mucho Yo tengo lo mejor... ¡Hola! ¡Soy un horno! Yo soy el hombre bedrock, chaval ¿Estás seguro? El hombre... Me cago en todo, sí Fíjate que vas a hacer lo mismo que yo Esto sí que tiene que ser duro, eh A ver, hombre Mira, yo también me voy a pillar de bedrock Solamente la pechera, compañero Así que yo creo que ya estoy Más que... Uy, esto cheta mucho, eh La pechera cheta mucho Solamente vale ponerse una pechera Una... Bueno, de hecho, ¿sabes cómo vamos a hacer el combate, Nacho? ¿Cómo? Una pieza de cada armadura, ¿vale? No vale... No vale utilizar ninguna la misma Así que... Bueno, si no tiro mis cosas Como que voy mejor Así que mira Coloco esto así Una pieza de esto para esto La del horno Creo que van a ser... Mira, la gana Voy a... Coronavirus ¡Uaaah! Quiero comer el murciélago ¡No, qué asco, tío! Bueno, chavales Eh... Así es como ha quedado mi armadura, ¿vale? Tengo mitad de fuego Mitad de horno Mitad de bedrock Y mitad de bookshelf ¿Vale? De estantería O sea que vamos mitad Vamos bastante chetados Vamos a tirar todas estas cosas Y... Nacho, vamos a ir a... Al exterior Porque a mí esta zona No me... No me causan demasiada confianza ¡Hala! No se podía de cristal Eh... Sí, de cristal sí que se puede Pero te da tan poca armadura Que si te la quieres poner Te la pones tú Así que voy a comer un poco tu pack al lado Y vamos a darle a fuego, compañero A este combate Yo tengo un hacha De hecho, tú también tienes un hacha Que hemos conseguido antes del caballo Así que... ¿Cuánta armadura tienes tú? Eh... Tengo todo menos Tres barras y media ¿Y tú? Yo todo menos dos Uy, 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 uy Es que creo que el bloque de comandos Está muy chetado, eh ¿Están chetados? ¿Más que la bedrock incluso? No, creo que sí, eh Creo que más No lo sé Vamos a... No, lo mismo, lo mismo ¿Lo mismo? Uf, chaval Lo voy a tener complicado Pero bueno, yo confío en el horno Porque te voy a calentar Como siempre, Nacho ¿Vale? Tres Dos Uno Empiezo el combate ¿Qué haces? Que te vas a encerrar Por aquí ¡No! Que no sé pelear ¿Cómo no vas a saber pelear? ¿Vamos? ¡No! ¡No! ¡He ganado! ¡Toma ya! ¡Sí! ¿No te hacía daño? ¿Eh? Sí, claro que me hacía daño Pero... Recargando el hacha ahí, chaval Pero, hombre, claro, compañeros Que hay que saber pelear Con actitud ¿Sabes qué nos ha faltado, Dagal? ¿El qué? Atención ¡Tara, tara, ta, tara, ta, tara! ¡Oh! ¡Qué nombre explosivo! Espérate, espérate ¿De aquí? ¿Qué pasa? No explotas, ¿no? Ah, que estoy en creativo ¡No! ¡No! Pues menudo timo No exploto ¡Hala! Se rompe súper ¡Explosivo! Pone que es explosivo A lo mejor si se rompe Explota, ¿eh? A ver ¡Ojo! ¡Ah, no! ¡No! ¡Vamos! Súper explosivo Hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Este vídeo Ya sabéis Eh... Petar el vídeo con un like Para que vuelva nachete Y se ponga bueno Y... Pues nada Básicamente Eso, chicos Eh... Darle caña Porque se vienen vídeos Muy, pero que Muy épicos ¿Vale? Y... Pues bueno Eso Está chido este mod Me ha gustado Está guay Y tengo otro preparado Que le va a gustar más No digo nada Adiós ¡Chao! ¡Wii! ¡Chao! ¡Chao!